Vamos a comenzar con la meditación, para eso nos vamos a sentar cómodamente con la espalda bien derecha, nuestros pies sobre el suelo así la energía corre desde la madre tierra, corre por nosotros hasta nuestro chakra corona a través de la respiración, eso es, ahora vamos a concentrarnos en nuestra respiración siéntela ingresar por tu nariz, llegar a los pulmones y cada vez que respiras, tu cuerpo se relaja se relaja tu cara, se relaja tu cabeza sigue respirando se relaja tu pecho lentamente respirando inhala una vez más, siento el aire ingresar, llega a mi estómago, llega a mi abdomen se relaja los músculos de la espalda, tus brazos, tus muñecas, las manos, todo tu cuerpo se relaja se relajan tus piernas tus caderas, los músculos el aire te relaja todo tu cuerpo te sientes muy, muy relajado lentamente vamos a entrar en el bosque ese bosque, ese bosque maravilloso en el cual ya has estado caminas mientras sientes como el viento rosa tu rostro sientes los aromas escuchas como corre agua muy, muy cerca de ti se escuchan los pájaros cantar y revolotear alrededor de ti también los árboles majestuosos te saludan te rodean mientras sigues caminando sintiendo ese aroma a tierra a flores es maravillosa esta sensación es maravilloso este lugar donde tú y la naturaleza son uno donde no existe el tiempo más que lo maravilloso que ves a tu alrededor y sigues caminando mientras aparecen esos seres esos seres elementales que te vinieron a saludar si tú ya los conoces son hadas son duendes son gnomos todo saltando alrededor y ves una mariposa una mariposa de colores que camina al lado tuyo una mariposa maravillosa una mariposa que brilla ella sigue volando contigo ella sigue volando contigo guau que hermoso es todo ahora sientes que es momento de descansar te paras ves una roca y te sientas te sientas a observar a tu alrededor ves todo sientes como si tú pertenecieras a este lugar sientes como que es tu hogar ahora la mariposa viene frente de ti y como algo resplandeciente se transforma en un hada si un hada hermosa que está parada frente de ti tú te paras te sonríes y ella te dice que ha venido a traerte algo maravilloso algo que mereces algo que va a transformar tu vida para siempre de repente el viento ya no es tan calmo y viene como más fuerza sientes los pájaros que vuelan y revolotean y los árboles se están como inclinando en aquel camino en el cual tú venías caminando todos los seres se hincan te saludan mientras vienen apareciendo los maestros druidas de reiki celta todos los reverencian y el hada lo esperan junto a ti te maravillas te sientes feliz de ver lo que estás viendo los maestros los maestros se acercan te rodean te saludan te reverencian y en un momento todos levantan sus manos hacia el cielo hacia el universo y como algo mágico y maravilloso de sus manos sale una luz dorada maravillosa que sube que sube mientras el hada sigue la luz abre sus alas y se funde y se funde con esa luz dorada esa luz dorada ilumina todo a tu alrededor los maestros se toman de las manos los seres están todos observando esa luz dorada ilumina todo el bosque y de repente se forma una esfera una esfera que gira de repente de las manos de los maestros comienzan a salir uno a uno los símbolos de reiki celta uno a uno y lentamente salen de sus manos y van entrando en la esfera el símbolo A el B el Fagos el Eaga el Ur suben lentamente mientras entran en la esfera el símbolo el símbolo el DUR el OER el COAL el GORGE el SAILE todos uno a uno ingresan en la esfera esa esfera que todo ilumina ves el símbolo Ruiz el LOGO el COAR William el MOOR también lentamente ingresan en la esfera los maestros han enviado todos los símbolos de reiki celta y lo han puesto en esta hermosa esfera dorada de energía es maravilloso ellos se inclinan ante ti se inclan y la esfera comienza a descender pon tus manos en posición de gallo agradeciendo este momento este encuentro pidiendo que los maestros siempre estén contigo ves como la esfera lentamente comienza a bajar así es la ves acercarse y sientes como esa esfera entra por tu chacra corona si por tu cabeza siente la energía siente como los símbolos de reiki celta entran por tu chacra corona y recorren todo tu cuerpo fusionándose siente siente su energía siente este amor incondicional del universo ahora baja tus manos que estaban en posición del gallo y los vamos a abrir en posición del cuenco como si fuera un librito siente la energía en tus manos y ves como de ella como de tus manos sale una luz resplandeciente igual a la que había salido de las manos de los maestros y ves esa luz dorada que vuelve al universo que sale de tus manos es esa energía maravillosa de este sistema de reiki de reiki celta de esta energía de los árboles de esta energía de la naturaleza en la cual hoy somos uno en la cual vamos a trabajar y usar para nuestro bien y el bien de toda la humanidad maravilloso es maravilloso este mundo los maestros estaban inquinados ante ti se paran te saludan te abrazan te felicitan te dicen toma este camino con responsabilidad ahora eres un maestro de reiki celta sé canal sé una herramienta para ayudar a la humanidad y entregar amor sanación tú los miras y le dices mirando al universo yo acepto esta sintonía de reiki celta enviado por ustedes mis maestros la acepto con todo el amor la acepto con toda la responsabilidad muy bien felicitaciones 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 maestro ahora es momento de despedirte dejar este bosque hermoso pero sin olvidarte que siempre vas a poder regresar a este lugar maravilloso cada vez que lo necesites cada vez que necesites encontrarte con tus guías con tus maestros con estos seres elementales hermosos siempre vas a poder volver siente la brisa las flores nuevamente los pájaros y lentamente te alejas caminando lentamente sin perder la calma y sin perder este estado de relajación en el que estás lleno de amor lleno de paz caminas por el bosque ya de regreso con este regalo maravilloso el cual cuidarás y honrarás que es este sistema maravilloso de rey que se ahora sigues caminando y cuando tú creas conveniente puedes volver a la aquí y a la ahora abrir tus ojos mover tus manos mover tu cabeza lentamente sin perder este estado de amor cuando tú sientas puedes abrir los ojos felicitaciones a todos maestros vamos a comenzar con la medicación para eso nos vamos a sentar cómodamente con la espalda bien derecha nuestros pies sobre el suelo así la energía corre desde la madre tierra corre por nosotros hasta nuestro chacra corona a través de la respiración eso es ahora vamos a concentrarnos en nuestra respiración siéntela ingresar por tu nariz llegar a los pulmones y cada vez que respiras tu cuerpo se relaja se relaja tu cara se relaja tu cabeza sigue respirando se relaja tu pecho bien, bien respirando a tu ritmo inhalo una vez más siento la ingresar llega a mi estómago llega a mi abdomen y se relaja se relaja los músculos de la espalda tus brazos tus muñecas las manos se relaja los músculos